Hay 300 personas acá en Santa Fe, 700 personas en Rosario, en forma sincronizada, simultánea, con el resto del país. Son los postulantes residentes para las especialidades médicas y no médicas que están tratando de obtener su plaza y que empezamos todos a las 9 de la mañana en el mismo horario. Todo el país, pero para garantizar fundamentalmente la transparencia, se abrieron los sobres acá, los trajimos la semana pasada desde Buenos Aires, custodiado, y el objetivo es garantizar la transparencia en la selección para que los mejores preparados accedan a las mejores plazas. Primero tenemos el orgullo de tenerlo aquí, este nada más ni nada menos que el concurso unificado que se da en este momento en todo el país para postulantes médicos a ocupar los espacios en las residencias y concurrencias médicas de la provincia de Santa Fe. Realmente es un logro que afortunadamente lo pudimos hacer después de tantos años de trabajo y el sentido que tiene es unificar en todo el país, no solamente acá dentro de la provincia, este examen se está haciendo en este momento en Rosario, sino que además se están haciendo en todas las provincias que tienen convenio en el país. Esto transparenta de alguna manera todos los exámenes, unifica, califica y además genera estándares mínimos de capacitación para que nuestros jóvenes profesionales, nuestros médicos de reciente graduación tengan la posibilidad igualitaria de ingresar a espacios de formación. Esto es médicos que rinden para poder elegir su residencia, se hace una sola vez en el país y todos pueden elegir cualquier lugar de residencia. Exactamente, se establece un ranking, el ranking conforme al examen, por eso que todos los exámenes son iguales, y conforme a ese ranking el postulante tendrá la posibilidad de elegir, primero por la especialidad elegida y por la cual se han inscrito, y después el espacio que considere mejor por la razón que sea, por calidad formativa, por cercanía a su domicilio, para poder formarse de la mejor manera. Y esto nos permite de alguna manera, te insisto, transparentar qué es lo que se busca. ¿El examen es por especialidad o es general? Hay exámenes únicos y exámenes que están tendenciados a la especialidad elegida por cada postulante.